¡Reaparece Jesús de Mariano Enrique! ¿Cómo te da el cuerpecito, Mariano? Bien, bien, por la voluntad. ¿A qué me cuentas, pues? Yo es lo que le cuento que estoy bien. ¿Está bien? Sí, estoy bien. No, yo lo veo como preocupado. ¿Ah? Porque aquí nunca he estado haciendo videos, por eso nunca he estado haciendo videos. ¿No estás haciendo videos? Aquí donde estamos, ¿no? Ajá. Marito, ¿y qué ha pasado, Marito? No pasa nada, por lo menos. ¿Qué ha pasado con la chichilla, Marito? No sé dónde se encuentra, que estamos separados. Estamos separados ya. Marillita Chichuy, vos que miras este mensaje, que estoy engordando a Marito, ya pronto relaja contigo, espérate un mes más que este hombre esté pichón. A nomás que Marito agarre el cachete y haga un poquito más de cuerpo, regresa con María Chichuy. No, ya no regreso porque me da lástima, pobrecita a mí. No puedo comer los centavitos que ella consigue, no se puede. Ajá. No, porque salir a conseguir trabajo no puedo, porque la gente no me da trabajo. Vamos. ¿Es cierto que Chichuy anduvo en Río Piedra queriéndolo buscar a usted? Anduvo en Río Piedra, anduvo en la piedrita brillosa. Anduvo. ¿Qué anduvo haciendo allá, Marito? Buscándome a mí, anduvo. Pero usted no pasa en Río Piedra, usted está aquí, lo tengo yo en un apartamento, aquí en un mero centro de Pocoa. Sí, pero que ella está equivocada, que yo vivo en el día donde la familia vivo, piensa, y ya no estoy allí yo. Más bien que ni vaya allá porque a la policía le pueden echar. El señor policía va a llegar, va a llegar, el señor policía le va a sacar a la venta, ¿a quién busca? Entonces, entonces a nada va Río Piedra, que no estoy allá. No estoy en la piedrita brillosa. Estoy en el pueblito de Saliciro Labrador estoy. No estoy allá. No está acá. No, no, no. Estoy en Tocoa Solidario, no me encuentro en Río Piedra. La piedrita brillosa ahora estoy. María está equivocada. Oiganme, Linda quiere con usted, ahí tiene mucha carne de comer ahí, blanquita, asiadita, tiene apartamento, hace conmibita, no va a andar en la calle ni va a andar como burrito de carga. No la conozco yo. ¿Cómo no la ha cogido? ¿Verdad con el que ha salido haciendo videos? ¿Qué muchachona blancota? Ah, la que vive en la sala de cielo. Exactamente. Con tantas personas, salivo, no estaba en sentido de quién ni hablaba. Linda se llama. Así se llama. Linda. Y yo chévere, no, pero la miro muy blanca, como no le sé el nombre. Linda se llama. Linda, ella dice que sí te le interesa, dice. Sí, hombre. Sí, hombre. Pero tiene miedo, dice, tiene miedo de que usted siga lo mismo, que la deje por andar en la calle como ese montón de perecales. Ay, pero caminando como la caminadora, por poco. ¿Poco a poquito? Me voy a ir acercando a Linda. ¿Y qué tan cierto es? Es que yo estoy separado de María, yo no estoy con María. Ya no, ya no estoy con María. Marito. ¿Y qué tan cierto es de que María estuvo tirando los piernas a usted ahí hoy que dice que usted es del grupo Pluma Gay? Marillita, dijo. Que usted era Pluma Gay. Si fuera gay, vamos a, tú ya era marido. ¿Mm? Si fuera gay, tú ya era marido. Yo no tengo marido. Que la verdad es la falsa que yo no soy mario macho, pues tampoco. No tengo las dos cosas. ¿Y cómo voy a tener marido? Mujer y marido, no puedo. Las dos cosas. Y que solo soy varón, pues. Dijo. Marito. Marito. Marito, ya no se le para la paloma. Marito, le gusta que huyen los frijoles. Que sea malcriada, María. Ay, Dios mío. Dios mío, malcriada. Malcriada, eh. Es malcriada. Es malcriada. Anden demoniados. Que usted no se vaya a dejar ver. Bueno, la verdad es que usted parece raro en los apartamentos, porque no la miren en la calle. Pobrecita María, que yo no tengo nada con ella, ya no tengo nada. No, porque yo no puedo, no puedo entrar con ella. Porque el problema es que a los otros no los ajusta los centavitos que damos cargando. Porque, porque los otros los hace en video, pero la verdad es que no los hace seguido, pues. Las demás personas que los ayudan, no los da en la bolsa, porque yo como bastante. ¿Y es cierto que usted le quitaba el pisto a ella? ¿Ah? ¿Es cierto que usted le quitaba el pisto a ella? Pobrecita, ya no vaya como... Agarra ahí. Sí. Uno, vamos a ver, uno. Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. 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 Y seis. Cuéntale ahí cuantos de pisto. Vamos a ver. Cuéntale ahí, cuéntale ahí. Quiero que lo cuente. Uno, dos, tres. Tres mil. Tres mil pesitos le vamos a dar. Sí. Por los videitos que nos ha dado estos días. Recuerde que yo casi no lo grabo, marito. Sí. Pero mientras lo recuperamos le vamos a dar tres mil pesitos. Sí, porque ahorita. Porque es que a usted me lo tenía quemado todos los días en vivo que lo grababan. Y yo va aquí conmigo casi y no grabamos. No, con usted no grabamos casi. Mire, ese pistillo es de los videitos que nos ha regalado. Miren. Tres mil pesitos. Cuéntale ahí. Extiéndalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cero, cinco. Más otro, seis. Seis. Y mire, bien comidito. Hasta el pelo le venimos a quitar. No le falta nada, marito. Sí, no le falta nada. Es mentira. Es que cuenta que yo le quitaba el pisto de ella. No. Ah, y dice que le quitaba el pisto de ella. No, perdón. Me separé porque, pobrecita, me dio lástima a mí. Oiga, bien. Dice que usted le quitaba el pisto de ella. A los otros los ayudaba, pero yo cuando yo miraba que ya no, o sea, las cosas llevan para abajo, yo ya no comía. Porque por no dejarla sin comer a ella. No me quedaba sin comer yo. Uno dejarla a ella tragando en seco. No, no. No tenía capacidad. Bueno, marito, mire. Yo he dicho una cosa. Yo he dicho una cosa. Yo he dicho una cosa. Por mientras lo recuperamos a usted, yo lo voy a estar grabando. Pero lo vuelvo a volver a repetir y aparece canción. Si usted solo está esperando que yo le engorde como ojos cerdos cuando le engordan para Navidad, por cierto, ya viene Navidad. No es Navidad. Es problema suyo. No cree que usted pueda que estoy acompañado con ella. No, yo pienso que usted, agarrar fuerza, vuelve a buscar ese calzón. Es que es la única talla que a usted le gusta. Es que yo no he dicho que me voy a acompañar con ella. Ajá. Pero nomás recuperarse, marito, yo sé que vuelve con ella. Ojalá que no. Voy a comprar mis cosas. Voy a comprar mis cosas que ha perdido. ¿Cuándo va a andar cuando está con ella? Va a andar así de guapo. No estoy por bicicleta, pero tiene los zapatos nuevos. Miren, miren ropita y todo. Miren. Miren, tira buen olor hombre. Bien bañadito. Bien peluqueado arriba y abajo. ¿Qué más le pide a la vida? Anto pelón, Anto. Sí, anda pelón. Anto pelón. ¿Quién te peloneó un soldado? ¿Cuánto te cobró? Veinte centavos. Veinte centavos. Me estás tirando poemas a mí. Marito, entonces, que no lo vayan a buscar arriba. Somos amigos hasta la muerte que nos mueramos. Hasta que Dios nos lleve para el cielo, ¿verdad? Sí. No, Marito, lo único que cuando usted regresa con María, bueno, ojalá que no regresen. No. Pero si usted regresa con María, no me vaya, no va a estar hablando mal de mí, porque la gente que no le gusta que hable de mí. Es que yo no he dicho que me voy a acompañar con ella, yo no he dicho nada. Bueno, pero digamos que, digamos que, primero que se sale y eche el acto. Digamos que usted vuelva a regresar con Marillita, Marito, y no voy a hablar mal de mí, Marito. No es que no quiero vivir más la vida, no quiero vivir más la vida. Porque, mire, ella está recuperando Marito. Sí, empiezo ahorita. Ahorita todavía no tengo fuerza. Empiezo. No, espere. Ya. Dale la calle es demasiado, Marito. Él la va a llevar como ya, va a que hasta el zafurino, que lo conocí en la panadería yo. Ajá. O en Tiarita. ¿Sí? No, me acuerdo, sí. Capulino es como el de mal apodo ese. Ajá. Un zafurino. Y el otro es el macarrón ese. Los dos pueblos andan atrás de ella, escuchado decir yo. Ángel Macarrón. Y el otro zafurino, el que con ese cipote que le digo yo. Chispirito. El guaro lo anda matando. Ese, ese, yo lo con ese cipote. Ese es menor que mí. Lo que pasa es que, ojo el guaro y guaro le da la panza, lo está haciendo bien. El guaro lo está zancochando. Ese anda atrás de María, el de ese patero, y el otro borracho está atrás de María. Pero, cualquiera de los dos, se las va a llevar. Va a ser lo cara. Cualquiera de los dos. Mira el pistillo, mira. Está enamorado de los dos. Ey, usted ganaba un pistillo relajado. Para comprar mi bicicleta. Compraba una bicicleta. Para comprar una bicicleta. Y nos hemos grabado. ¿Hace cuantos días que no mirábamos? Teníamos varios días, marito. Como una semana que nos mirábamos. Como quince días, papá. ¿Ah? Como quince días que no lavábamos. ¿De cuantos fuimos allá, ma? Del último viaje que hicimos a Tela. Fuimos a bañar a Tela. A Tela. Ah, no. Los últimos videos que lavábamos con Criter también. Ah. Sí, de repente. Con el pelón aquel. Sí, sí. Porque dijo que le quería quitar la amarilla. Es el bloqueato Camina. ¿No es completo? No. Faltó la mente. Marito, este mar le queda viendo mucho a usted. Decir por que lo queda viendo mucho. Es que a mí no me conoce. No, él lo queda viendo a usted. Me tiene miedo, pero yo no voy mal. No, él lo queda viendo a usted mucho. Ah. Es lo queda viendo mucho a él, a usted. Porque mi mira cabeza redonda. ¿Será por eso? Que la mira redonda. Te imagino. Mire, pues la cabeza mía es redondita. No. El cepillín. El cepillín. El cepillín. El cepillín, marito. Javi, tú ve que no me puedo hacer con una guiria novela. El cepillo no me puedo renovar. Y hasta esa es la peluca, va. Hoy estamos acá en la barbería. ¿Cómo es la barbería? Barbería, ¿qué? El cepillo no me puedo hacer. Javi, estamos en barbería, Javi. Eh, mitad del precio nos cobraron el corte esta gente. Ah, está bueno. Y la mitad del precio que vale. Ahí está el gol, ahí está el gol. Ahí está el gol. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. Dios mío. Ay, no va a dar nada. Tuvo un rescate. Marito. Marito, entonces, sí lo han ido a buscar, pero usted no está en Río Piedra. No, no estaba en Río Piedra. No estaba en Río Piedra, no estaba. Me contaron que llegaban a buscar, pero no estaba en Río Piedra. Está ahí un cabalito. Ese fue. Ya, como de cinco, de cuatro o cinco se fue, me contaron. Ah. De cuatro o cinco, yo no estaba ahí, no estaba en la casa. Ya no está usted ahí. No, llegó a San José de Río Piedra, pero la pierrita brillosa no me pudo hallar. Es que no estaba. No es que estaba escondido de ella. Es que yo no estaba. Y ella piensa que yo ahí estoy en Río Piedra. O sea, es negativo que usted lo esté escondiendo, que yo lo tengo escondido tampoco. Aclareo porque la gente vea que yo lo tengo escondido. Que a mí no me tiene escondido. Y tampoco me tiene escondido Mauricio, mi sobrino. Tampoco. No, tampoco no me tiene escondido, no. Ah, estamos claros, Marito. Esa es palabra. Nadie me tiene escondido. Yo tengo que salir a trabajar, porque la verdad es que del cielo no cae el pisto. El dinero no cae del cielo. Tengo que salir a trabajar, pues. Claro. ¿Qué le voy a echar a mi panza yo? No, hombre. Todavía me muero como saco tostado. Oye, María se equivoca. Sentado, sentado para negar los frijoles en la boca. No, hombre. Tiene que buscar. Tiene que buscar el otro. Mira que yo también, yo trabajo. A lo mejor no grabando videos. No, sí, pero... Yo le busco a la vida. Voy aquí, voy allá. Meto aquí, meto allá con el culadrero. La saco aquí, la saco allá. Porque tú estás perro, hombre. Sí, porque usted andaba en... ¿Cómo se llama? Andaba en Olancho. Vía Comayagua. Vía Tela. Eso. Es el nombre que estaba en tanto. Comayagua. Comayagua. Andaba. Andaba largo. Largo también. Largo. De San Pedro. Cruzó San Pedro para otras zonas. Sí, cajeta o cigalco, marito. Larísimo, pues. Entonces, la vida mejor está durmiendo, marito. Y pelándosela. Si está durmiendo, cuando siguen las tripas, que es lo que le va a dar a las tripas. Tiene que luchar, pues. Tiene que luchar, pues. Tiene que luchar para hacer por la vida. Y saludme a toda la gente que lo está viendo, pues, en la USA. Pues saludme a toda la gente que lo está viendo en la USA. En Estados Unidos, Villataca, California. ¿A dónde? Villataca, California. ¿Villataca? Está viviendo en Estados Unidos. Villataca, California. No lo conocía yo desde el lugar de Villataca, California, pero bueno, hasta allá. Ya, pero en Estados Unidos, pues. A la gente de Honduras, saludos. Ah, no. Aquí estamos en Honduras, donde tenemos otro país. A la gente de Honduras saludamos también. A la gente de Honduras saludamos también. A la gente de Honduras saludamos también. De parte de Jesús Enrique Mariano. De parte de Mariano, Jesús Enrique. Y suya también. Ajá. Saludos a todos. Y dijo el primo Chilo. Echele aire Marito, tope la tuya peluda, aquí viene, aquí va, Marito va pa'lante siempre, olvidando ese calzón chuco, gediondo, apestoso. No digas, no digas, si porque a Pilar lo agarró María. No es que no estoy hablando de María, ya me llamo María, estoy hablando de un calzón chuco, que Dios nos libere de un calzón chuco apestoso. No, 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 a María no tenemos nada, María vamos a ir a ponerle una denuncia a María. Ella piensa mal pues. Vamos a ponerle una denuncia porque nos pasa en la caja de ella. ¿Y quién la va a aconsejar? Yo no estoy con ella para aconsejar. Sí, es cierto. Nos vamos pues, aquí es donde Genaro mató la mula, Genaro, ¿cómo es? La mula patió Genaro, ¿cómo es el dicho? No me recuerdo como estaba un dicho. No me recuerdo ya. Bueno, tope la tuya peluda.